A nivel global de la campaña 22-23 se obtendría una producción de girasol menor a la del ciclo previo, pero su molienda se mantendría firme e incluso crecería. Respecto al mercado de exportación, en las últimas semanas se ha observado mayor movimiento, sobre todo desde Rusia. Esto llevó a que las actuales proyecciones respecto a los envíos globales sean mayores a las iniciales. En cuanto a los precios, en los últimos meses se ha observado una tendencia negativa. Las mayores cosechas obtenidas respecto a las estimaciones iniciales y la mayor oferta de exportación de aceite han presionado a la baja sobre la cotización. A su vez, las mayores existencias han aumentado dicho volumen exportable. En el mercado argentino, Oil World destaca que si bien los resultados que se observan hasta el momento se encuentran un poco por debajo de las proyecciones iniciales, se espera que los rendimientos mejoren y se obtenga una producción mayor a la del ciclo previo. Esta última proyección también presiona sobre el mercado global y la mayor oferta de exportación. En cuanto a la comercialización nacional, la misma registra una ralentización respecto a ciclos anteriores. A esto debe sumarse el alto porcentaje de las negociaciones a las que aún resta fijar precio. Sin embargo, en el último mes se ha observado un mayor dinamismo tanto en las compras como en las declaraciones juradas. En la región de estudio BCP, con una superficie sembrada un 16% mayor a la del ciclo previo, la condición del cultivo es buena. Bolsa de cereales de Bahía Blanca ¡Gracias!